Calle a mi copa, sin darme cuenta, que de allí sobrarse, cuando vino mi tristeza. Pero ya esta vez, querido, que de ella nos creerá, que de ella era su amor. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver...